y bueno como ven una vez más aquí en un avión y en esta ocasión vamos rumbo a 11 horas de vuelo estoy llegando a mi primera escala que es en amsterdam he dormido todo todo el vuelo ahí les voy mostrando como el recorrido de todo lo que hemos atravesado y para llegar la ciudad de dubai es uno de los siete miratos que comprenden los emiratos árabes unidos es una ciudad donde viven 3.3 millones de habitantes y el 90% son inmigrantes a pesar de ser el boom comercial por temas petroleros como todos conocen se han hecho robustos sobre la industria del turismo el idioma oficial es el árabe pero aquí todo el mundo habla inglés su moneda es el dirham que equivale a 3.6 por cada dólar americano su sistema de gobierno es regido por su jeque mohammed bin rashid al maktoum quien a pesar de muchas controversias goza del cariño y el respeto de toda su gente y después de 17 horas de vuelo más tres de escala vamos haciendo como 20 horas estamos acá del otro lado del mundo en dubai al llegar rápidamente puedes apreciar el skyline de la ciudad y ni hablarte de la majestuosidad del bor califa el edificio más alto del mundo llegamos a nuestra habitación y nos fuimos a dormir y nosotros acabamos de salir del hotel ya son las 3 de la tarde acá en este momento en panamá pueden ser las 6 6 16 de la mañana en este momento son 9 horas de diferencia ya no le voy a hablar más de los horarios porque creo que les ha hablado bastante el tema pero vamos camino a una cena en el desierto es como un safari en este momento nos encontramos una parada técnica donde la gente se baja a comprar artesanías montan for will el buggy es camellos incluso mucho miedo subir y bajar las dunas de arena en medio del desierto aquí estamos aquí 스톱 una cena en el desierto y el abre bocas que vieron cuando íbamos entrando eran como unas bolitas, unas masas y yo lo probé como por probarlo pero tuve que ir a buscar más, esta vaina está riquísima, no sé ni de qué está hecho. Esta gente con mucha organización van sirviendo comida en estilo buffet, antes pasamos como por las pastas, ahora estamos buscando las proteínas que son barbacoas, así que ya. Y culminado todo este espectáculo regresamos al centro, a nuestro hotel, porque al día siguiente nos esperaba toda una aventura por Dubai, hay cosas que nadie nos dice cuando uno viene a Dubai y es que esta es una ciudad en medio del desierto y cuando llegues a tu casa posiblemente te vas a encontrar con esto, miren ve, los zapatos llenos de arena, ayer tenían mucho más y los sacudí, los zapatos siempre van a estar llenos de arena, una regla. Bueno la primera parada del city tour en Dubai, arranca en el Dubai Marina, este sitio que ven aquí anteriormente no era nada, fue un lapso de 15 años que tomó para crecer como ha crecido, estos son canales artificiales que construyeron de una manera muy empoderada con el fin de hacer y atraer el turismo a esta zona de la región. La misma alberga muchos yates y muchos hoteles de su alrededor y bueno ahorita vamos a ir al mall para que ustedes lo vayan viendo, pero técnicamente este es uno de los sitios más visitados por sus restaurantes, centros nocturnos y hoteles también en el sitio. Visitamos Yumeirah Beach Residence este lugar exclusivo lleno de bares y restaurantes desde su playa puedes apreciar la gran rueda que fue inaugurada hace poco, es la más grande del mundo. Visitamos la famosa palmera, esta es su zona pública y desde ella puedes ver el gran hotel Atlantis a donde estamos, como se llama este sitio? Souk Madinat Jumeirah que es un complejo de cuatro hoteles con parte de centro comercial pequeño, como ven, muchas tiendas de souvenir, cosas de restaurantes, cafeterías, discotecas también de noche y ahí pertenece a la misma empresa que son dueños del hotel Vela que va apareciendo ahora, saliendo ahora de la puerta aquí a la derecha van a ver el hotel Vela, Burj Al Arab. ¿Cuál es la diferencia de este lugar y el verdadero Souk? Este es como una réplica del verdadero Souk, exacto, así es y el verdadero Souk que tiene muchas cosas más, muchas más variedades, puede regatear más ahí y los precios son mucho mejor porque aquí es un sitio de cinco estrellas. Luego Menda nuestro guía turístico nos llevó al Dubai Mall que es el centro comercial más grande de la ciudad, caracterizado por sus singulares atractivos y ni hablar de su gastronomía. En este sitio anteriormente la gente vivía antes de los de los descubrimientos de petróleo. Hoy en día el gobierno ha convertido este lugar en réplicas, pero sin embargo tienen mezquita, pueden escuchar ahí como las oraciones de los musulmanes, tienen mezquitas y el mismo lugar es toda una réplica de cómo vivían antes toda esta gente. El lugar se llama Alfaidi, no sé de repente pronunciar bien las cosas. En estas pequeñas embarcaciones que ves aquí atraviesas todo el canal natural que caracteriza la ciudad de Dubai. Desde allí apreciamos el esplendor del viejo centro de la ciudad. Por medio de ellas llegamos a un verdadero Souk, el Souk Gold, donde se venden oro en cantidad. Desde ahí pudimos ver el anillo más grande del mundo, comprobado por los récord Guinness en años anteriores. Y así finalizó nuestro día viendo especias naturales, el movido comercio que caracteriza los mercados de orientes, llenos de telas y hermosas artesanías.